¡Ey, mucho amor! ¿Qué onda? ¿Qué? 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 ¡Chau! ¡Chau, señor! ¿Me querés una latita? ¿Una sola? ¿Dos, señor? ¿Una...? ¿Una traigo? ¿Hacemos cinco latas? ¿Cinco latas? ¿Prabes una lata vos? Pero si traes una, te acompaño ¿O sea, tomamos una entre las dos mano a mano? ¡Prabajo con un par de latas! ¡Qué malo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para no toquen más esa eh? La tuve borrada? ¿La tuve borrada? ¿La tuve borrada? ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. El campamento básicamente que hay una tinta en un día y... En un camping, en una noche y cada uno pasa el que quiera, con familia, con novio, solo, cualquier que quiera. Ah pero es con carpas? Si, por ahi me voy con mi familia y ellos se vuelven después y yo me quedo a mi. Vale, bien. ¡Toni! ¡Toni! ¡Vale pasa! ¡Toni! ¡Vale! ¡Va todo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡Conicita! ¡Baniquito! ¡Eeeeh! ¡Abarí! ¡No! ¡Vale! 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 ¿De qué hago? ¿Qué decías? ¿De inquestas? ¡No! ¿Qué decías? ¿En diciembre? ¿En diciembre? ¿Qué pasa en diciembre? ¿Navidad? ¿Vos qué tenés que hacer en diciembre? Ah, la materia. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Ya te dije, el destino se va a encargar. No, el destino se va a encargar. ¿Qué vas a hacer? No sé. Tal vez vaya. ¿Eh? Y voy a estudiar. ¿Tengo que estudiar? No, claramente. No. Bueno, voy a estudiar lo que pueda y voy a ir. Pero para mí el título de mi colegio a mí no me importa mucho. Y más para mis viejos. Pero... ¿Pero ya desestimaste hacer 100 millones de dinero? Es que está muy difícil, boludo. ¿Qué está muy difícil? Son sin materia. Está muy fácil, de hecho. Pero así... Iría más para lo social a estudiar. Porque si no estoy solo todo el año. ¿No le interesa hacer cine? Sí, obvio. Pero son sin materia de mierda. No sé materia, boludo. No es tanto. Que no hay. ¿Y cuánto es tanto, boludo? Trece. Doce. No. No es tanto, no. Si digo que no es tanto, seis. Mucho sería... Diez, doce. Siempre voy a ir al colegio por... Por haberme... No haberme permitido vivir en la facultad. ¿Eh? Siempre voy a odiar al colegio. Por no haberme permitido vivir en la facultad. ¿El colegio antes lo permitieron o lo permitieron? El colegio. No, no. El colegio. Ajá. El colegio. ¿No hubo responsabilidad entonces en el medio? No, no. El colegio. Me hubiesen aprobado igual. ¿Eh? Me hubiesen aprobado igual. Si saben que no me interesa nada. No, bueno. Si no sabés lo que estoy aprobado, boludo. ¿Pero qué te importa? Yo voy a aprobado igual. Si. Es que todos saben que no me interesa nada de su materia, boludo. Una maestra me dijo, se que te chupa un huevo esta materia. Así que, dale, aprobala y no se que. Si sabés que le chupamos un huevo aprobado, ¿eh? No, no, pero no es. Si, no estamos nivelando para abajo, boludo. Somos todos mediocos. Tranquilo. Si, no. No te dicen la uva, boludo. No te dicen nada, boludo. Si, no. 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 La butteronía con la uva es como wow. Es un 4. Es un 4. Es un 4, eh. Es un 4. Es un 4. Es un 4. Es un 4. Sos igual de mediocre que... Es mas hay siempre 4 y siempre... Es un 4 es otro. Hay tiempo que desapruegan a la gente que estaba para aprobar con esa media. Pero bueno. Pero bueno. No es la norma. que bueno no le interesa las abriré ahí con con una hebilla 6 es un número pero para que te queda diciembre marzo y julio diciembre, febrero, marzo diciembre, febrero, marzo no boludo, el febrero de marzo es igual o si? diciembre, marzo febrero o marzo y junio que te queda? es que no gusto estudiar igual no son materias del colegio no conozco a nadie son materias del colegio no me refiero raras de ahí que es raras? y cuáles son? uno se llama sport and health para que te den idea rarísimo deporte y salud hermosa materia boludo no, pero es un chiquino para que quiero saber los músculos te enseñan a como funciona si, subícalo estoy tocando no se si esta necesario como para materia secundaria pero esta bueno que te lo den la fuente de la gente marcial eso es buenísimo esta en la materia de salaza negocios antes en la currícula estaba anatomía es que boludo para mi debería ser hasta obligatorio que sepas mínima segura de respeto a nosotros nos hicieron una clase que les enseñaron claramente nadie presto atención y nos cagamos de risa un peligro pero... los chabones estaban re serios diciéndonos con esto pueden salvar la vida de alguien ustedes se están riendo tenian razón que tal manique ahí y estaba como un boludo haciendo así y si amigo y había que decirle despertate teníamos 13 años hacelo cuando tengamos 18 bueno no me importa ninguna excusa que tenga para no terminar secundario no me importa no me interesa no es ninguna excusa buena para que vea que no queres terminar secundario si no queres estudiar después si no queres estudiar después ya más ya lo arrancaste boludo no es que te dejaste el segundo año viste como... ya no hay materia boludo sos una verga terminalo es la sala de los simuladores ok Acá viene buena y un jugador que ve y no sabés Pero no puedo ir, boludo ¿A dónde vamos? Yo tampoco me puedo decir que se puede ir Nadie de acá Asume la segunda, mentira Soy el único de mi camada que no tenía un colegio ¿Usted quedó tu salón? De toda la camada De los 70 que somos Eh, dejame un pedacito si vas a comer No se van contento Ahí voy, ahí voy Come, come, come No vamos a comer Se fue arreglado Jajajajaj ¡Eh! 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 ¡Te voy a comer, come! ¡Eh! ¡Eh! ¡Echalo entonces! ¡Porque te toco la pulgada! ¡Esto es la tuya! ¡Eh! 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 ¡Vale, vuelte! ¿Qué están tramando? ¡Vale, vale! ¡Justo, justo! ¡Mirá! ¡Dane, bene! ¡Dane! 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 ¡Dae! ¡Dane! ¡Dane! ¡Dale! ¡Marquemos! 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 ¡Ve acá! ¡Vale! ¡Ey! ¡Loro! ¡Loro! ¡Fueltate vos, puto! ¡Va sonor! ¡Volvera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a la gente que le gusta estudiar? Che... Yo creo que hay algunas iguales. ¿Por qué me gustaba estudiar? ¿Te gustaba? Vos... Me gustaba estudiar cuando hice profesorado. En la escuela viste como era. No, ahí creo que es... La pregunta en el colegio es si te gustaba ir. Claro. ¿A vos te gustaba ir al colegio? No. Pero hay gente que le encantaba ir. ¿Te molestaba ir al colegio? Sí. A mí me gustaba ir al colegio. Depende del día, depende del día. A mí me gustaba porque estaba en el colegio. Yo de chiquito iba llorando. Y de grande... Me quería matar. ¿Qué te digas? A los 7 años ya eres una plaga. Sí, ya sabía que no era para mí. ¿Qué es para vos? Solo, solo. ¿Las cámaras? Para los pares que estoy acá. ¡Bien! ¡Bien! Que bolazo. ¿Pero quiere hacer esto en toda la vida, amigo? No, digo, es... No sé, mirá Moncho, boludo, ya se hizo una casa. Tres casas con esto. Tío, mirá. La mafia de las... La mafia de las cámaras. Pero Moncho es una maquina. Sí, parece jefe de jefes de las cámaras. El video boss. ¿Sabes cómo se hizo el jefe de Moncho? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se hizo el jefe? ¿Cómo? Sí, compró cámara. Yo se invertí. Compró cámara. ¡Ey! ¡Ey! Toma. ¿A qué te refieres con comprar cámaras? ¡No, no, no! Compró cámara, Moncho. ¿Y la vendía después? ¿Y después la alquilá? Muy buena esa. Sí, es un jefe de los jefes en las cámaras. Y claro. Pero no sé... Yo no sé si soy tan... empresario. Más artístico, me gustaría llamarlo. ¿Te querés cagar de hambre? Sí. Ah, ¿te querés cagar de hambre? No, mentira, creo que estoy bien. ¿Y si sale bien no? No, claro, si sale bien no te cagar, claramente no te cagar de hambre. Si sale mal, sí. Si sale mal, ni pedo. Eso es en todos lados. Y eso es lo divertido, también. Pero no, pero yo estoy... Estamos muy atrás, ¿eh? En todos los oficios pasa eso, boludo. Si sos bueno te va bien, y si sos malo te va mal. Estamos bien, estamos bien. Hay gente que estudió abogacía y la clase, boludo. Es que me gusta la plata mucho, pero no de esa manera de, oh, es mía la plata y la quiero cuidar y acá y acá y acá y invertir ahí y ahí. ¿Te gusta gastarla? Sí. Disfrutarlo. Disfrutarlo. ¿Qué es eso? ¿No utilizaste? Es que era el brazo abierto. Sí. 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 Es el hijo. ¿El hijo de Juan? Sí. Sí. Está para jugar. Ah. Soy argentino. Sí. ¿Es el de pelito largo? Sí. Es el de pelito ese, el de la remera quinta roja. Sí. Es el hijo de... ...estado calambrado ahí. Sí. Está rojo en el resto. Está poco mal. Eso. No, no, no. Sí. Su reminded la mía. Es el hijo de Juan. El hijo de Juan. El hijo de Juan. Es el hijo de Juan. Es el hijo de Juan de Juan. Sí. El hijo de Juan Bolívar. Es el limón. Entrando el hijo de Juan de Juan. Sí. Las lenglas. Y vamos, ¿no? No. 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 No lo borro. Te cabio. Dale, dale, dale. Te estoy dando su batería, vito. Seguimos que están los zapatos. ¿Cuántos? Uno, siete, dos por ciento. Si vayas con este turno está... Ahí está. Ah, bueno, estamos en el turno. Bueno, ahí está. No, 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 no. Después de tomar la entrevista, la entrevista, la entrevista. La foto de la entrevista, la entrevista. Ahí agarramos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Mirá! ¡Eh! ¡Vuelta, Rafael! ¡Diverta al lado tuyo, hermano! ¡Hijo de puta! ¡Pasa, amigo! ¿Qué están mirando? ¡Mi rolo! ¡Vale, dale! ¡Vale, vos! Es una entrevista de Gaby. Hay entrevistas, pero bueno. ¡Para! ¡Qué bueno haces, Gaby! ¡No haces nada! ¡No haces nada! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Este es... Los Pibes. Este es ¡Los Pibes! Los Pibes contra M-Nap. ¿Y después va a jugar en Cinco o vete, veta? Acá va a jugar M-Ea. Un día. ¡Gracias! 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 ¿Tenía Marisa fue eso? ¿Tenía Marisa fue? No la vi, pues ¿Contra qué juega usted? Contra... Me fijé recién El día se me quería No lo sabremos Mañana A las 7 ... ... Fim ... ¡Dale, viejo, dale! 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 ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo, dale! 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 Estábamos en invierno Si envía calor, estamos en verano ¡Dale, viejo, dale, viejo! Estamos en verano Si le decís a mí, yo de primaria te vas a decir verano ¡Dale, ahí, ahí! Pero esto es verano, esto es primavera. Sí, sí Sí, sí ¿te pasa? No tengo aléfon No te apuntaste Sí, sí, lo estoy usando pero si tiene conecto aca el cable no tenes? la de enchufe llate la silla no yo hice esa o queres que la agarre yo aca? que supongo la que no usaron la silla ah esa es buena ahi 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 va Simon igual no se por cuanto porque me queda un partido mas pero tengo 3 puntos a que le cambio? cuanto tarda la tierra en girar dar una vuelta completa? los un año si cuando hay una vuelta completa solo en si mismo ah no un día ah si 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 podes ser una vuelta en sol si podes ser de hecho en sol bueno boludo soy un estuve todo el dia fumando pelado estoy insolado tengo la sangre en las piernas no caliente estancada no caliente caliente ah que eso? no no circula todavia entonces ah era una que duraba no hoy no si pero dura si pero por un tiempo 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 todos los dias dura hasta un mes si si bueno esta bien un día de espectador si si puede durar mucho tiempo se almacena en el tejido de pozo te tengo una pregunta de cuanto taranjeados sobre que dijiste? no refiere el pedazo de si misma ah si misma es que se de barensi me tiene el culo venga venga ven mirada venga eee venga 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 vra ronita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el partido afuera cobrá una cobrá una cobrá una eso está cobrado que hora es? las 7 y la 8 8 que pasa acá jugamos acá juez 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 se vuelven locos guarda sacaron de peor los dos juez 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 ¡Gracias! ¡Gracias!